Hey gente terrícolas, compadres y comadres que viven la intensidad del rock and roll, nosotros somos Moderato. Les mandamos un fuerte abrazo a toda la gente que está viendo, ¿qué Javi? Un minuto con Man Dread. Fútbol. Calle 13. Ninguno de los dos. Morenas. Radio. Piano. Rock. New York. Comprar. Qué pregunta. Comprar ya cocinado. Ay, acompañado siempre es mejor. Llamar. Que si Roxana cortó con el novio. Ciudad. Sofía. El coche chocó. Dormir tarde. Pues la dieta no funcionó. Cerveza. No toco muy fácil eso. Si me quieres así, yo podría seguir. Yo no voy a dejar. Este, Beyoncé. Románticas. Pele. Mac. Beatles. Verano, por supuesto. Verano en Nueva York. Oh, my God. Perros.